Bueno, hola a todos, ¿qué tal estamos? Un vídeo más aquí Funkos para Todos y hoy vamos a seguir enseñando mi colección Funko Bob y hoy toca algo muy especial porque es curioso lo que me pasa con mi colección de terror y es que de repente me he puesto a juntarlos todos y me he dado cuenta de algo increíble y es que esta pegatina se va a repetir muchas veces durante este vídeo y no precisamente esta la de Globenderar sino la amarilla más bien y es que con mi colección de terror me he dado cuenta que me ha pasado una cosa muy curiosa y es que no es que yo vaya persiguiendo los Chase es que os lo voy a enseñar porque es que con mi colección de terror pues ahora lo veréis, no quiero hacer spoilers os voy a ir contando dónde he encontrado cada uno si me los han regalado, cuánto me han costado y al final del vídeo me decís qué os parece y qué pensáis de la suerte que he tenido básicamente Bueno, en primer lugar tenemos aquí a Freddy Krueger que es la versión Chase, luego in the dark la diferencia con el normal es que el normal es así sin más y la edición Chase le brilla la cara la cara le brilla en un azul así muy guay os voy a dar un consejo estas linternitas son de luz azul lo veis, diferencia de las normas que son de luz amarilla vale, son, en teoría son de luz ultravioleta las venden en Amazon, vale a ver, luz ultravioleta yo creo que es una luz azul y tira que te va pero bueno, cuestan como 30 céntimos en Amazon veis, tienen aquí el rayo fuerte y flojo vale, y con estas podéis alumbrar a los pops y pues eso, hacer que brillen las partes que brillan los que tienen globo in the dark bueno, pues aquí está Freddy, vale de pesadilla en el street, vale es el número 2 ¿dónde me encontré este Freddy? porque lo compré en, veis, 2017 bueno, pues este Freddy lo encontré cuando empecé yo a coleccionar por 30 euros, vale lo vendía un chico de Wallapop y yo estaba empezando y lo vi tan chulo y lo vi tan guay que dije, te lo compro y por suerte me llegó ya sabéis que Wallapop a veces sale muy bien a veces sale muy mal pero en este caso tuve suerte a mí la verdad que me parece muy majete así con sus garras y tal ahora le haremos un Thanos, vale que sepáis que en este vídeo lo voy a pasar muy mal porque casi todas son versiones exclusivas y va a ser la primera vez que el bausa abra y lo voy a abrir por vosotros para que veáis que aquí estoy comprometido con la bausa así que ya me podéis petar el vídeo a likes y a comentarios y a hashtag pray for unboxing porque lo voy a hacer por vosotros que lo sepáis pero bueno, tú puedes ánimo a la de 3 1, 2, 3 para pues aquí tendríamos al bueno de Freddy vale fijaos que majete os juro que es la primera vez que lo abro y no defraudar la verdad es que los pops lucen más fuera de la caja que dentro de la caja pero es que a mí me gusta coleccionarlo todo o sea, tanto la caja como el Funko en sí y y me parece súper súper bonito está súper detallado veis ahí que tiene como como si la camiseta estuviera rota ahí que parece que le ha mordido un puma aquí por ejemplo el sombrero veis, tiene un agujero parece me recordaba un poco al sombrero de Indiana Jones ¿no? que tiene así uno parecido ¿no? igual me estoy calentando la cabeza fijaos la la garra la cara las orejas muy muy chulo pues nada hasta luego Freddy Dios dejadme entrar no temáis soy vuestra mamaita ita ita bueno pues pasemos al siguiente Funko aquí está Jack Torrance de el resplandor ¿vale? yo creo que este es de los Funkos en versión Chase que más chulos se han hecho ¿vale? a diferencia del normal es la versión de cuando sale por en la casa y sabéis que en la casa estaba nevando y y no quiero contar nada más de la peli pero por eso lleva nieve bueno este cuando lo saquemos de la caja que este os prometo que tampoco lo he sacado nunca vais a alucinar lo bien detallado que está con mucha gente que este Funko Pop es de sus Chase favoritos simplemente por el nivel de detalles que tiene con lo bien hecho que está ¿vale? me encanta lo de lo del motivo este de panal de abeja que tiene el lateral aquí estarían los demás que conforman la serie la verdad es que de resplandor hay muy poquitos o sea se puede conseguir el set completo simplemente muy facilito ¿vale? estos tres prácticamente los tenéis en cualquier tienda digo la versión normal y y faltarían aquí las gemelas ¿vale? eh es de 2017 y eh es es súper súper bonito ¿vale? una cosa que Funko dejó que hacer dejó de hacer uy que no se me habla una me cago en la leche una cosa que Funko dejó de hacer hace tiempo es que cuando las versiones eran sangrientas incluían una pegatina que ponía Limited Chase Bloody Edition ¿vale? que es como edición limitada edición sangrienta ¿vale? este no sé si se consideraría Bloody porque tiene un poquito de sangre pero como está de nieve pues eh no sé ¿qué opináis vosotros? ¿vale? veis que la caja viene así como sangrienta no lo sé antes sí que lo hacía pero ahora ya no lo hace me parece súper genial este Funko en serio o sea eh súper bonito ¿vale? ¿dónde lo conseguí? que no os lo he contado ¿vale? pues en una tienda local de mi ciudad ¿vale? estaba a precio regular y eh yo no lo pude dejar escapar la verdad o sea eh también fue de de cuando empecé a coleccionar de hace un año y y ya os digo de mis Funko Pops eh favoritos en cuanto a ediciones limitadas chéis así que todo lo que estabais esperando ay Dios mío 3 2 1 me he quedado sin palabras la verdad o sea eh es que no sé ni qué decir o sea el nivel de detalle fijaos el color paliducho las ojeras la nieve en las cejas la sangre el el efecto nieve en el pelo el el hacha o sea incluso los zapatos que van con con nieve es una pasada es una pasada o sea eh es que no sé qué decir incluso tiene pequeñas motas de nieve ahí en las manitas ¿qué pasa? o sea no sé qué decir muy bonito iba a que se me cae muy bonito muy muy bonito o sea eh me alegro de haberlo abierto os doy las gracias no ahora en serio si coleccionáis fungos de terror este es un fungo que y además tenéis fuera de la caja este es un fungo que no os podéis perder es súper súper bonito bueno ya por último de este vídeo de mis fungos de terror vale os voy a enseñar porque la voy a tener que dividir en dos partes si no se va a hacer un vídeo súper largo y tampoco quiero eso vale porque por mi experiencia en youtube cuando miro vídeos y son demasiado largos casi que te da pereza acabarlos así que mejor uno cortito que no uno súper gigantesco ok va este fungo me lo encontré en el corte inglés vale este fungo me lo encontré a precio regular vale este fungo es un chase vale y este fungo es que vais a flipar oh my god que como os quedáis si si las gemelas gravy en su versión chase eh bloody eh encontradas a precio normal en el corte inglés y encontradas este año no el año que salieron o sea es que eh las encontré como hace eh seis meses o algo así vale eh le he dejado hasta la etiqueta del precio porque es que eh eh cuando las encontré o sea yo os juro que iba persiguiendo este pack desde hace igual me pegué casi fácil un año intentando eh conseguirlo a través de Wallapop a través de cambios a través de y no había manera no había manera porque claro eh no sé si sabéis cuánto cuestan pero están bastante caretas este pack y y este pack me lo encontré en el corte inglés o sea eh para que no sepa que es el corte inglés es un gran almacén aquí de España vale y y fijaos es que no es broma me lo encontré a 34 euros o sea what the fuck encima es que es un pack que está en perfecto mira pues por hablar bueno pues quitando ese esa pequeña eh marquita vale que es muy pequeña en general está en en perfecto estado o sea encontrar un pack así y que no haya sido chafado en el transporte ni eh ni cuando ellos lo apilan ni nada o sea fijaos es que la parte de abajo no tiene nada raro vale con este tengo un problema y es que va a ser imposible hacerle un Thanos y antes que me hinchéis a dislikes por no hacer un Thanos vale os cuento vale estos fungos dobles los a veces los cerran con con celo vale mi problema es que si ahora intento quitar este celo y me llevo toda esta pintura eh me va a dar algo vale entonces prefiero dejarlo así y que el día que ya lo vaya a abrir que lo haga con tiempo y con cuidado vale porque es un fungo muy caro vale estamos hablando de un fungo que ronda los más de 100 euros vale entonces el problema es que no solo viene sellado por un lado sino viene sellado por dos o sea tiene celo hasta aquí se puede ver ¿no? entonces claro no es un fungo que yo quiera fastidiar así por por hacer la grisa entonces en algún momento me 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 pongo a darle caña e intentar abrirlo y tal ya os enseñaré el resultado vale ya os enseñaré como como son fuera de la caja vale pero ahora mismo entenderme porfa que me es imposible abrirlo ahora en en un par de minutos y arriesgarme a fastidiar la caja vale porque para mi es una parte importante del coleccionismo y eh es de mis funcos de mis funko pops más caros que tengo en mi coleccion vale entonces eh yo creo que 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 me entendéis ¿no? ah bueno se preguntará pero porque es tan caro este funko si es un pack doble eh porque este radio sabéis que normalmente los funko chase eh son salen en cajas de 6 pops vale uno de cada esos 6 pops suele ser la versión chase vale por eso son tan raros los de conseguir pero es que eh la versión de las gemelas de resplandor vale tiene un ratio de 1.36 es decir una caja de estas de cada 36 es la versión chase por eso encontrarla tan tarde y a precio normal fue como eh como si te tocara la lotería vamos así que espero que os haya gustado eh la primera parte de mi colección de terror vale eh si os ha gustado eh podéis apoyar con un me gusta vale porque no me cabe la mano en el plano podéis dejar un comentario eh que últimamente me gusta un montón leeros y contestaros vale y eh podéis suscribiros vale insisto sigue en pie el concurso o el más bien el sorteo de los 50 suscriptores vale sabéis que cuando lleguemos a 50 vale tendréis eh un sorteo a los 50 primeros suscriptos de la versión chase de Gollum vale totalmente gratuito a a todo España vale así que eh pues nada chicos gracias por estar ahí gracias por vuestro apoyo y hasta luego bueno